Aquí vamos a ver los sectores que van a ser afectados por... Sí, de alguna manera van a tener una disminución importante del servicio de agua potable y el cual vamos a estar asistiendo. En el caso de sectores en Caracelo Parra, Pérez, en Benazuculgar, en Toreborra, Romero, en Coquivacoa, sobre todo en la zona noreste, es una de las zonas que regularmente tiene el servicio donde venimos trabajando para irnos mejorando, pero ahorita esperamos nosotros que aproximadamente unas cinco semanas tengamos para ir regularizando el servicio a medida que vaya mejorando las condiciones climáticas. Aún dejando de llover en estos momentos y que no perturbe la cuenca ni haya mayor aporte de sedimento a la cuenca, tendríamos que esperar cuatro semanas aproximadamente para que regularizar el servicio. Así que esa es la situación que se nos viene presentando en las plantas. Que la gente toma las previsiones. Y es importante, exacto, el tener entonces en cuenta esta situación que va a estar por unas cinco semanas y las personas que se les había mejorado el servicio en forma notable, donde había una despreocupación ya por el tema del servicio del agua, indudablemente que estos sectores o estas comunidades deben tomar las previsiones o debemos tomar las previsiones de manera pues de evitar de quedarse sin el servicio de agua. Como ya hablaba, la zona noreste llegaba cada 24 horas, ahora le va a llegar cada 36 horas, indudablemente que tienen que tomar las previsiones. Una de las situaciones que de repente pudiese facilitar esta situación es que la mayoría de las viviendas tienen depósitos de agua o almacenamiento de agua, tienen sus tanques. Lo que hay que hacer entonces es un uso bastante racional del mismo para evitar quedarse sin agua, sobre todo estos días que tenemos pues las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año. Voy a señalarles aquí en este cuadro donde van a estar ubicadas las aguadas o los llenaderos de camiones cisternas que van a permitir pues asistir a estas comunidades. Estamos hablando de que principalmente la de planta C, hay que recordar que aquí en esta planta tenemos suficientes surtidores que nos permiten aproximadamente con 13, 14 camiones simultáneos que nos permiten el llenado y darle el servicio con bastante fluidez. Y en el estanque norte, conocido como los plataneros, allí recuerden que está ubicada la antigua aguada, allí vamos a operar también para darle agua a aquellos sectores que están cercanos o equidistantes de este punto. Vamos a estar también en Santa María, aquí con un menor grado, pero también logísticamente nos permite asistir a las comunidades que lo demanden, al igual que en el estanque redondo, aquí en el manual de Agnino, está ubicado en la parte sur de la ciudad, del municipio, y esto nos permitiría también desde el punto de vista logístico la asistencia a las comunidades. Como les decía, a partir de hoy comienza este esquema de servicio. Sabemos que ya existen algunos sectores con algún efecto de la misma, pero lo importante entonces es que cada uno de los usuarios esté al conteste de esta situación y esté entonces administrándose con muchísima rigurosidad el agua que logren almacenar o el agua que logren usar durante el lapso de tiempo que va a durar esta situación de turbidez en el agua. Gracias.